Si piensas que conoces a todos los animales enormes, espera a ver esta imagen de un bisonte. Este es el ejemplar autóctono más grande de América del Norte. Al estar parado, el macho puede llegar a los dos metros en la joroba y pesar más de una tonelada. Los bisontes son animales muy fuertes y agresivos, y la recomendación es que, si un día ves uno cerca, te alejes lentamente.